¡Hola amiguitos alegría y divertidos! El bebé hoy está súper feliz porque vamos a hacerle ropa con calcetines. ¡Sí! ¡Yay! Así que no se pueden perder el final de este video porque va a estar súper genial. Los materiales que vamos a necesitar son tijeras, medias o calcetines, los que tengan rotos o no estén rotos, lo importante es que sirvan para hacer nuestra manualidad. También vamos a necesitar retazos o algo así. Amiguitos, no boten las cosas, recíclalas que sus muñequitas van a estar muy, muy, muy felices de ponerse en ropas nuevas y así nosotros explotamos nuestra imaginación y creamos nuevos diseños. ¡Listo! Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra mediecita así, en la mitad, así como aparece en este lado, aunque yo ya me había ahorrado ese tiempo y yo ya la había cortado. Y vamos a utilizar la parte de abajo, donde uno pone el pie. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a cortar un poquitico a la parte de arriba porque aún así le queda un poquito grande porque la media está muy grande para ese bebé tan pequeñitito, amiguitos. Bueno, entonces le vamos a cortar un poquitico de esta forma. La ventaja es que está así con esas linecitas, entonces ya le dice a uno que ya está listo. ¡Mucho mejor! Bueno, se va a poner en la mitad, le vamos a hacer un doblez de esta forma y vamos a cortar así, derechito, y eso va a parecer como un triángulo. Un triángulo raro, pero es un triángulo, amigos. Vean cómo quedó. Se ven bien los calzoncitos. ¡Mmm, qué ternura! Bueno, entonces le vamos a poner a ver si le queda bien a nuestro bebé. Como este bebé es tan mini, 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 chiquitititico, entonces creo que va a tocar cortarle a la parte de arriba. Entonces yo le voy a cortar a esta parte de arriba, le voy a cortar unas linecitas que tiene. ¿Listo, amiguitos? Bueno, más o menos aquí. Listo. Le vamos a cortar esto así, suavecito. Y listo. Ya se lo vamos a colocar. Pero ¿saben qué, amigos? Yo creo, amiguitos, yo creo, 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 que de todos modos le queda súper grande el calzoncito a nuestro bebé. Entonces yo creo que vamos a tener que cortarle de esta forma a los dos lados. Y va a quedar, ahorita se los voy a mostrar, vean, se va a cortar así en la mitad. Y así. Bueno, entonces pueden verlo de esta forma. Ahí ha quedado súper chistosito y muy lindo. Ahora sí le vamos a amarrar el calzoncito. Así nos ha quedado nuestros calzoncitos al bebé. Vea, yo le amarré a los laditos y se le ve como una especie de bikini. Pero no, no es bikini. Solo que quedó con esos bultitos a los laditos. Todavía no estoy muy convencida si lo dejemos así, amiguitos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con el vestido. Le vamos a hacer un súper lindo vestido a la bebé, súper preciosa. Entonces, vea, vamos a recortar de esta forma. No importa que esté derecho. No importa, amiguitos. Bueno, sí, sí importa. Sí, sí importa que esté derecho. Así que tratemos de hacerlo muy derechito. Vamos a hacerle un triangulito así larguito, cortándole porque se va a doblar a la mitad. Y se va a cortar de esta forma. Y van a ver cómo queda. Si le ven que queda un poquitico abiertico, pues así ha quedado nuestro vestido. Pero todavía no lo hemos terminado. Así que faltan hacer otros detalles. Bueno, se lo vamos a colocar para ver cómo le queda a nuestra bebé. Entonces, vea, le ha quedado súper grande. Eso era obvio que iba a pasar, amiguitos, porque ella es muy pequeñita. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a recortar. Vea que se ve abultadito a los lados. Creo que no me gusta mucho eso. Ahora miramos qué hacemos. Alegre y divertidos. Como Candy quiere saber todo lo que uno hace. Entonces estaba chiche, que chiche, que chiche. Quería estar ahí, que quería ver. Entonces yo la dejé. Y le dije que podía ver el bebé. Y ella pensó que era su juguete. ¡Ayuda! Amiguitos, pero no se preocupen porque logré salvar la bebé. Amiguitos alegre y divertidos. Como ustedes vieron, a mí no me gustó cómo quedó por los calzoncitos anteriormente con el amarradijo. Amarradijo. Eso mismo, amiguitos. ¿Dónde se amarra? Y no me gustó mucho porque el vestidito quedaba súper abultado, súper charro, súper diferente. Entonces, ¿saben qué, amiguitos? Definí que debía pegarlos. Así que vea, se pegó de esta forma. Se le puso la silicona así a los laditos y ya. Y ahí no nos va a quedar ancho, así todo feo, no. Si le ven la barriguita a la bebé. ¡Ay, qué chistosa si le ve esa barriguita! Bueno, así nos ha quedado los calzoncitos de la bebé. Entonces creo que ha quedado muchísimo mejor. Ahora seguimos con el vestido. Bueno, como todo este espacio nos sobra, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar esas dos pinticas o punticas o tiritas de arriba y las cortamos así de esta forma. Y vamos a quitarle este sobrante de aquí. ¡Así! ¡Listo! Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a recoger así un poquitico porque obviamente le queda muy grande nuestro vestidito a la bebé. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a recoger así. No se va a ver tan bonito, amiguitos. Pero no se preocupen porque eso no se va a ver después. Porque luego le vamos a poner un adorno y va a quedar súper guay. Así que no se preocupen. Bueno, lo vamos a correr de esta forma y ya ha quedado pegadito. Entonces lo siguiente que vamos a hacer alegre y divertidos es que le vamos a recortar aquí a los laditos un poquitico, no tanto, pero que nos queden las tiritas adentro. Pero así, de esta forma, en partes iguales, amigos. Bueno, y vamos a pegarle otra vez con nuestra silicona o pegante de tela o lo que tengan ustedes para pegar y así. Pero como de esta forma que les mostré queda un poquito difícil y de pronto se nos unta de silicona nuestro amiguito, entonces vamos a pegarla así, solamente en la tirita. Y listo, de esta forma, ahora nos vamos a hacer la decoración y no se preocupen por lo demás que va a quedar súper guay. Ya vamos terminando nuestro outfit. Y así como acaban de ver, amiguitos, pues solamente hemos utilizado un calcetín. Un calcetín nada más y ya le hemos hecho los calzoncitos, el vestidito y ahorita le vamos a hacer el cintico o diadema o como le llamen en su país. Y le vamos a recortar un poquitico porque obviamente le queda grande, porque es una bebé súper pequeñita. Así que le vamos a cortar un poquitico, así, y luego le vamos a pegar con la silicona o el pegante que ustedes hayan decidido utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle nada más un poquitico. Un poquitico, amiguitos, no mucho. Y de esa forma nos va a quedar la diademita. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer todas las decoraciones y organizarlo a nuestro estilo. ¡Ha llegado mi momento favorito! ¡Yay! ¡Sí! La decoración, amiguitos. Ya tenemos nuestra bebé sentadita, juiciosita y ya tenemos nuestra balaca porque ya vamos a terminar. Entonces, vean, amiguitos. Vamos a recortar estos que tengo aquí y voy a hacer dos moñitos. Vean así, de bonitos y pequeñitos. Si ustedes tienen unas muñecas más grandes, entonces tienen que hacer los recortes mucho más grandes. Este es para la parte de atrás. Bueno, este que tengo por acá vamos a recortarlo al mismo tamaño para que queden los moñitos del mismo tamaño. Para que no queden así diferentes o disparejos. No, que queden igualitos, entonces del mismo tamaño. Y vamos a recortar esta un poquitico más pequeña que la anterior, pero no es para hacer moñitos. No, amiguitos, no es para hacer moñitos. Así que ustedes se van a dar cuenta qué voy a hacer con ese. Así que pónganmelo en los comentarios qué creen que vaya a hacer con ese otro tamaño. Y así un cintico para amarrar nuestros moñitos. Amiguitos, pues hacer este moño es súper fácil. Yo he decidido hacer todo paso a paso. Se va a coger así, se exprime así chiquititico y se le va a hacer dos nuditos. Vean, uno primero se le amarra chiqui, así. Y luego también vamos a hacerle el siguiente. Así, vean, esperen, esperen cómo va quedando para que lo vean bien, 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 bien. Lo ponen bien en la mitad de la cintica. Y así, listo. Así ha quedado nuestro moñito. Le vamos a cortar los pedacitos sobrantes y ya nos ha quedado. Lo siguiente que vamos a hacer es que tratar de que nos haya quedado derechito. Como ahí hay unos espacios que han quedado como diferentes, entonces con las tijeritas los vamos a recortar para que nos quede derechito y bonito. Con los dedos lo vamos organizando y con las tijeritas le vamos recortando. De esta forma, ven que se ve mucho más lindo, pues ya vamos terminando nuestro moñito. Así ha quedado. Listo, ya tenemos nuestros dos moñitos hechos y este pedacito de tela o recorte que hemos hecho es lo que vamos a utilizar para chachachachán nuestra pulsera. Vamos a hacerle una pulsera súper guay a nuestra bebé, vean, súper sencillo. Nada más se dobla un poquitico y se pega. Y listo, ahí ha quedado nuestra pulsera. Pero ustedes saben que aquí queda dado como un pedacito de más, entonces vamos a organizarlo bien para que nos quede súper linda, súper bella la pulsera. Así. Listo, amiguitos. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a decorar el vestidito y la diadema con los moñitos. A ver cómo nos queda. Ahora sí, vamos a poner el moñito a la parte de atrás. Recuerdan que me ha quedado como un voltico así todo diferente. Entonces le vamos a pegar nuestro moñito y listo. Se ve súper guay nuestro vestidito. Entonces ahora le vamos a pegar el otro moñito en el cintico de la cabecita de nuestra bebé. De esta forma. Y se le va a poner así, muy suavecito en su cabecita. Porque ya se la habíamos medido y le queda súper, súper, súper lindo. Bueno, amiguitos, vean qué tal ha quedado la bebé. Díganmelo en los comentarios si les gustó el vestido, los calzoncitos. Hola, balaquita. Cuénteme, díganmelo ahí abajo, abajo en los comentarios. Y entonces, amiguitos, espero que les haya gustado mucho el video. Hice un paso a paso porque yo había hecho otra vez un video y fue muy rápido. Entonces espero que este sí les haya gustado mucho. Chau, amigos. Chau, chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!